Muchas gracias Estudios, buenos días amigos televidentes, nuestra compatriota Anayansi Clavel ya está lista para participar en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. Anayansi Clavel siempre ha demostrado mucha seguridad en los escenarios, el glamour y la elegancia es lo que la caracteriza. Este día será la elección de Miss Universo en Las Vegas, donde nuestra compatriota ha sido escogida según las estadísticas de las redes sociales una de las latinas más votadas de la página oficial de Miss Universo, donde podría pasar a ser una semifinalista de este importante certamen de belleza. Usted podrá disfrutar la transmisión de este importante show a través de Canal 2. NB El Salvador estará actualizando a través de las redes sociales de cómo se llevará a cabo este importante certamen de Miss Universo y por supuesto, usted tiene que apoyar a nuestra compatriota Anayansi Clavel. Soy Jessica Rosales para la sección de espectáculos. ¡Suscríbete al canal!